Un esquema nuevo de financiamiento para la vivienda que es público-privado, que es el Estado de manera inteligente asociándose con el sector privado para tratar de generar más vivienda. Nosotros creemos que para resolver el problema de la vivienda en todo el país no alcanza con los recursos únicamente del Estado y que tenemos que apalancarnos también en el sector privado para entre todos poder cubrir la necesidad tan grande que hay de vivienda en todo el país. Y muy contento de acá, es un terreno muy lindo que tiene el Estado Nacional y el Procrear acá en la ciudad de Bariloche. Así que nada, contento de estar acá en este día tan lindo además. ¿Qué cantidad de viviendas? Son 150 y pico de viviendas. En realidad lo que nosotros proponemos es un proyecto ejecutivo pero que después se ajusta a los mandatos o a la norma urbanística de la ciudad y a lo que el desarrollador quiera hacer. Tratamos de trabajar en un esquema de mayor libertad para que el desarrollador no pensar nosotros qué es lo que el desarrollador quiere generar sino también que él mismo tiene la capacidad después de modificar el proyecto. ¿Cómo sería este acuerdo público-privado? ¿El Estado se pone el terreno y el privado construye? El Estado financia con la entrega de la tierra y recibe por parte de pago de la tierra unidades terminadas de cuando el desarrollo se termina. No solo eso sino que además financia el 40% de la obra. Es decir, no que el Estado paga la obra sino que el Estado le presta la plata al desarrollador para que el desarrollador tenga espaldas financieras para poder construir las viviendas hasta que están terminadas. Y una vez que están terminadas las coloca en el mercado. Claramente este es un esquema que si no fuera en un contexto donde la inflación está bajando no sería viable pero lo que está pasando en toda la ciudad del país y desconozco el caso de Bariloche pero intuyo que no debe estar muy distinto al resto, está creciendo mucho el crédito hipotecario a partir de la aparición de la suba, las unidades de vivienda y eso hace que mucha gente que no tenía capacidad de acceder a un crédito hipotecario hoy pueda acceder. Con lo cual en realidad lo que estamos haciendo es generando la oferta de viviendas para que cuando este mercado de crédito hipotecario siga explotando y siga creciendo, la gente tenga viviendas que comprar con ese crédito. ¿Quién sería el desarrollador y en qué lugar se estarían ubicando estas viviendas? El desarrollador es lo que se licita en este proceso, es un proceso de licitación donde tienen que acreditar solvencia técnica y financiera, antecedentes y después ofertan una cantidad determinada de viviendas. El predio es un sector que estaba asociado a la obra de Procrear, está al lado de la obra de Procrear. Al lado de tu casa, Roy. Al lado de tu casa. Sí, sí, sí. Los edificios que están haciéndose no, sino que hay un pozo al lado que quedó sin hacerse. ¿Y esto alcanzaría para la cantidad de personas que han solicitado créditos hipotecarios para la vivienda? No, nosotros creemos que... Digamos, desconozco los detalles de Bariloche, pero seguro que sigue el patrón de todas las ciudades de esta cantidad de habitantes del país, no, creemos que hay que hacer muchos esfuerzos para poder cubrir la necesidad habitacional. Esto sería uno de los esfuerzos de parte del Estado Nacional, que también es un buen ejemplo porque también lo estamos haciendo de la mano del Intendente y los referentes locales de Cambiemos, porque esta tierra es de origen municipal en su momento de la tierra del municipio de Bariloche. Así que nada, es un proyecto que lo que nosotros tratamos de mostrar con hechos es que trabajamos en toda la Argentina con todos los referentes políticos o con todas las intendentes independientemente del color político. Y este es un caso más donde estamos, digamos, justamente los tres proyectos que ya lanzamos de este mecanismo. Uno es en Rosario, que la Intendenta es socialista, otro es en la ciudad de Santa Fe, que ahí sí es Cambiemos, es José Corral, y ahora sería Bariloche el tercero. Tenemos una agenda de varios proyectos más que vamos a ir lanzando en los próximos meses. Para tratar que recién antes de entrar a la reunión me conversaba de cómo ya en la ruta se ve el despegue de la obra pública. Bueno, eso es una cosa que ya se dio en este año y medio de gestión del presidente Macri. Una de las cosas que todavía falta y que es muy necesaria que se reactive es la obra privada, y esto es una herramienta más para tratar de que la obra privada arranque también y se genere más viviendas. ¿El Estado, una vez que se construya, va a regular los precios de estos departamentos o casas? ¿Cómo va a ser? No, sobre la parte que, sobre la porción de... Hay dos cosas, sobre los que recibe Procrear, la respuesta es que sí. Sobre los que tiene el desarrollador y que va a poder comercializar de manera libre el desarrollador, no. Ahora, todos los desarrolladores ven este negocio en la medida de que se reactive el crédito hipotecario y los planes de Procrear están haciéndose trabajo, con lo cual en última instancia el desarrollador va a tener que generar un producto que cuadre con los créditos hipotecarios posibles en la ciudad de Bariloche. Entonces, no desde lo formal, aunque desde lo real. Cuando uno habla con desarrolladores van a generar productos que después, cuando puedan... El consumidor final, el usuario final, quiere ir a sacar un crédito hipotecario, pueda comprar estas viviendas con ese crédito hipotecario. ¿Qué es lo que se hace?